Si les gusta bailar, pásenle al centro a la pista porque no va a durar esto Simplemente una hora muchachos, un poco ríe de una hora Allí en del bajo, prepárense con las cinco cuerdas mágicas ¡Algo se le dice! ¡Así! ¡Algo se le dice! Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta fiela Yo no me pregunto para que sirva en la guerra Tengo un poco en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer No creo que te regaló la línea dos horas Mil horas con mi perro No creo que te regaló la línea dos horas No creo que te regaló la línea dos horas Ya no te quiero Esperando Con el gran jugo Y la música ¡Es lumbia! No creo que te regaló la línea dos horas Mil horas con mi perro No creo que te regaló la línea dos horas No creo que te regaló la línea dos horas En el bajo, en el bajo, en el bajo, en el bajo, en el bajo ¡Suscríbete! Ahí está el caballo de la playa Aquí nos bailamos en muchas señores Con ritmo y saludos Ok, por ahí quedó, miren, vamos a brindarle un fuerte aplauso por ahí para los bailadores ¡Que escuchen fuerte, señores!